Es una alegría que se llevan las abuelas que se interesen por el tema de los derechos humanos que perdimos en el año 76, por eso estamos aquí. Si yo tengo que contar la vida de las abuelas y de las madres durante estos 38 años, ¿no? Necesariamente tengo que decir que hicimos de la memoria, de la verdad y de la justicia una práctica diaria. ¿Quién si no le iba a contar a nuestros nietos cuando nos encontráramos lo que fue la historia familiar, lo que fue la historia del país en la época de la represión? Ustedes saben que en el año 76 se instauró en el país la represión más grande, la dictadura más feroz que soportó la Argentina. Los militares secuestraron cientos de miles de personas, estudiantes, obreros, profesionales, curas, monjas, no había distinción. Pero también secuestraron a nuestras hijas con sus hijos ya nacidos o que parieron en los campos de concentración. Le quitaron su nombre, le borraron su historia y los anotaron como propios. Estos son nuestros nietos desaparecidos. A lo largo de todos estos años, 38 años, las mujeres, las mujeres de nuevo, salimos a buscarlas, desesperadas. Primero movidas por el amor, pero con la firme convicción de que teníamos que encontrarlos para devolverles su identidad. Ahora, hemos sido privilegiadas en el sentido que hemos podido encontrar 110 jóvenes a los que le hemos restituido su identidad. Aún faltan muchos. Por eso siempre que tengo un micrófono en la mano, les pido a los cordobeses, a los hermanos cordobeses, a los argentinos, que nos ayuden a encontrarlos. Ellos no son solamente nuestros nietos, son los nietos de todos ustedes porque les falta a la sociedad. Por más que tengan un dato que a ustedes les parezca innecesario, que abuelas con ese dato no van a hacer nada, nosotros tenemos 38 años de ejercicio de esta profesión de abuelas. Entonces, es muy importante que quien sepa que le hagan un hogar o un hijo apropiado o agotado, lo haga conocer mediante un llamado anónimo. Abuelas trabaja en el mayor de los secretos, jamás ha salido de abuelas ninguna información. Entonces, hay que ser solidario, solidario no solamente con las abuelas, con los chicos que están en esa posición de que no saben quién son, de que tienen un apellido distinto. ¡Gracias!